Son los restos que han salido a la luz de cuatro personas fusiladas tras el golpe del 36, pero podrían ser más, hasta 40 en esta zona de las Tres Cruces, en Ibero. Hoy era un pequeño gran acontecimiento asistir a este hallazgo que abre la puerta a la esperanza de muchas familias navarras. Junto al gobierno, hoy representantes del Partido Socialista y de UGT que se han acercado para conocer el hallazgo. Y que al final esto sea la representación de todos los que en definitiva sufrieron lo mismo. Vamos a seguir mirando por toda la luz, está en un metro de profundidad. No siempre encontramos a todos y tampoco no siempre logramos identificar a todos, eso depende de muchas cosas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En ese lugar, las Tres Cruces de Ibero ya fueron exhumados en el 78 a los cuerpos de 21 personas. Los datos llevan a pensar que seguirán saliendo a la luz más restos, más historias en busca de un final para las familias. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Este lunes de Puente hemos hecho cálculos, se calcula de hecho que un 35% de las compras y regalos de Navidad se realizan en la primera quincena de este mes de diciembre y en especial son muchos los que aprovechan, como decimos estos días, para adelantarlas. De hecho ya se adelantan para unas Navidades que en términos de ventas pueden que sean las mejores de los últimos siete años. La ocupación de un inmueble propiedad del gobierno de Navarra en Pamplona, en la calle Compañía, es objeto también de debate político, críticas por parte de la oposición. A la actitud del gobierno municipal al que espera acudir el propio gobierno de Navarra para dar una solución. Estamos abiertos a hablar con ellos, a ver soluciones y a trabajar también incluso con el Ayuntamiento de Pamplona en una posible solución para este tema. Y esta imagen es de ayer por la tarde. Había mucho trabajo sin duda en la Nacional 121 a la altura de Olite tras el vuelco de un camión cargado de cerdos que se salió sin mayores consecuencias para el conductor ni para los animales que estas que están viendo. Y la segunda derrota consecutiva en liga ha dejado a Osasuna fuera de los puestos de ascenso directo. Unas posiciones en las que los rojillos han estado en 11 de las 16 jornadas disputadas. Aún así, los de Martín siguen en los play-offs y esperan reconducir la situación con la vista puesta en el colista en el Athletic Club el próximo domingo. Y con motivo de la Navidad hoy les vamos a contar una historia, un cuento especial, interactivo, que permite además conocer mejor la historia de los tres Reyes Magos. Luego los detalles. Y estos días en Ibero se están escribiendo, como decimos, cuatro nuevas páginas en nuestra memoria histórica. Una página por cada uno de los fusilados que se han encontrado en aquella localidad y no se descartan más. Ahí está nuestro compañero Íñigo Ciganda. Íñigo, adelante. Buenas tardes. Sí, Ricardo, muy buenas tardes. Las obras comenzaron el pasado sábado y ya se han localizado cuatro nuevos cuerpos, enterrados además de manera individual, por separado, y no en fosas comunes como estábamos acostumbrados. Aunque, según apuntan desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, no se descartan nuevos hallazgos en este término de las Tres Cruces de Ibero, donde ya en 1978 se localizaron los restos de 21 personas fusiladas durante la Guerra Civil, y que ahora, con la ayuda, con la información de las personas, de las familias de los desaparecidos, durante esos años de guerra, se espera recomponer la memoria y la dignidad de otras tantas familias navarras. Hoy, además, con el apoyo institucional de Gobierno de Navarra. Esta es la crónica de un retrato. Un retrato por la memoria contra el olvido. Un retrato de apoyo a las familias de los fusilados. Tenemos que intentar, desde el Gobierno, recuperar la dignidad de esas personas, y la dignidad de sus familiares, y avanzar en este tipo de trabajos. Vamos a seguir mirando por todo el talud. Están a un metro de profundidad. No siempre encontramos a todos, y tampoco no siempre logramos identificar a todos. Eso depende de muchas cosas. Ya veremos cómo funciona el ADN aquí. Con la ley de memoria histórica posibilita todas estas cosas. Está ya todo perfectamente documentado. También se han ido haciendo en otros sitios de la comarca de Pamplona y en otras poblaciones de Navarra. Yo creo que en esto se tiene que seguir avanzando. Se han encontrado cuatro más, pero todavía quedan unos 40 en el Valle de Olza. 40 vidas, 40 historias, que significan solo una. En el fondo todos corrieron el mismo destino. Tuvieron este trágico final. Y que al final esto sea la representación de todos los que en definitiva sufrieron lo mismo. El que no se pueda encontrar datos al final, el que se pueda encontrar algo, puede ser un poco la representación de todos los demás. Mañana retirarán estos cuatro cuerpos para, si sus familiares todavía siguen vivos, hacerles las pruebas de ADN, con las que determinar su identidad. Mientras tanto, todos ponen en valor la fuerza del retrato. Un retrato de esperanza para las miles de familias navarras que siguen buscando a sus familiares. Y la campaña electoral en Navarra, que sigue su curso. Vamos ya con lo acontecido en las últimas horas. La coalición UPNPP ha defendido en Tudela la autonomía local y prestación eficiente de servicios municipales, frente a lo que denomina ocurrencia de otras formaciones como ciudadanos, que van en contradice de la idiosincrasia de Navarra. Se muestran partidarios de que la administración local cueste menos a los ciudadanos y se pague lo mismo por servicios básicos como agua o residuos. Los municipios son los que mantienen las costumbres, los hábitos, el arraigo, quienes cuidan el medio ambiente, quienes hacen por el bien de Navarra y, sobre todo, por el ámbito rural. Y frente a las corrientes nuevas políticas que quieren eliminar los ayuntamientos pequeños, la coalición Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular están por los ayuntamientos grandes, los ayuntamientos medianos y los ayuntamientos pequeños. Los candidatos de UPNPP han estado acompañados por el vicesecretario electoral de los populares. Martínez Maillo ha insistido en el compromiso de su formación con la eliminación de la transitoria cuarta de la Constitución si hubiera una reforma. Y que ambos partidos respetan los derechos históricos y forales de Navarra y que defienden el convenio económico y su capacidad de organización territorial. Somos el partido y la coalición de la Unidad de España. Creo que también es un claro ejemplo de lo que es una coalición que apuesta por la igualdad de todos los españoles y que apuesta fundamentalmente por algo que es esencial, que es que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Día centrado en la ribera para la coalición, ya que los candidatos han organizado esta tarde actos en Viana, Murchante y Cadreita. Es prácticamente incorrecto y... PSN apuesta por impulsar un nuevo pacto educativo en España para recuperar una educación de calidad para todos. Para devolver una educación de calidad para todos. Para eso es imprescindible recuperar el diálogo con toda la comunidad educativa y con las comunidades autónomas, algo que se ha perdido con la última ley de educación del Partido Popular. Proponen ampliar la educación desde los cero hasta los 18 años, ampliando la cobertura de la enseñanza de los cero a tres, para facilitar la conciliación laboral y familiar. También apuestan por recuperar las becas. Vamos a recuperar las becas para todos los estudiantes que quieran y puedan ir a la universidad. Hoy perdido, los cuatro últimos años del Partido Popular han sido tremendos en cuanto a aumento de las tasas universitarias, un 60% y reducción del número de becas. Apuestan por revisar la formación profesional e impulsar el inglés. Desde Villava, localidad gobernada por EH Bildu, el candidato de esta formación, Sabino Cuadra, ha defendido el concepto de democracia participativa a través de la USOLAN. Una democracia participativa que no es una frase, sino que es algo a practicar en el día a día. Y que no empieza aquí, sino que empezó ya con el programa propio que tenemos para estas elecciones, la gente discutiéndolo, aprobándolo, aprobando también las listas y hoy en día se materializa en esta campaña. Barrio a barrio y Puebla Pueblo destaca el candidato que forman parte de la filosofía de EH Bildu y que quiere llevar desde la calle a las instituciones. Gueroabay asegura que el sistema de pensiones y prestaciones por desempleo están unos mínimos que no se pueden reducir más. En el ámbito de dependencia propone buscar herramientas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo. Respecto a la vivienda, consideran primordial la dación en pago. Esta pasada legislatura ha sido regresiva en políticas sociales, en dependencia y en pensiones. Esta pasada legislatura no ha mirado a las personas a los ojos y creemos por ello que la ética ha de volver a la política. La comunidad popular se compromete desde Navarra a garantizar los suministros de energía, agua y luz en invierno a las familias con problemas para pagar las facturas y apelan por una ley de segunda oportunidad contra los desahucios. Junto con el drama de los desahucios nos encontramos con miles de familias que además de perder su vivienda se han quedado con unas deudas hipotecarias impagables que les condenan de por vida a una muerte social. Unidad Popular va a aprobar una ley de segunda oportunidad real, concretada en la consideración de la dación en pago con efectos retroactivos. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aboga por la implicación de la política en la vida pública para cohesionar España. Cuando empezó la crisis política y territorial que tenemos encima de la mesa los españoles nos dimos cuenta que había que implicarse en la vida pública. Mire, yo no quiero ni miedos ni bandos, eso es muy viejo, con partidos nuevos, con ideas viejas. Nosotros queremos que no haya bandos, que no haya lucha entre ciudadanos sino luchar por una gran clase media y trabajadora que es lo que se ha descompuesto en estos últimos años. No queremos dividir a los españoles ni en bandos, ni en rojos, ni en azules. Podemos Navarra aboga por el desarrollo comunitario y sostenible desde el Parque de los Sentidos de Noain, su candidata al Congreso, Yone Belarra, defendía la idea. Fomentar la vida de los municipios y la vida del barrio y a la vez construir y proteger el medioambiente y lo que es de todos y de todas. Creemos que cuando se pone en el centro de la política a las personas y al medioambiente pueden pasar cosas increíbles y esto se puede hacer con voluntad política, es lo que estamos proponiendo en Podemos. UPEI de aboga por centralizar las sanidades del Estado. Hay que recuperar la competencia de sanidad para el Estado. No podemos tener una tarjeta única sanitaria si tenemos 17 sistemas de sanidad distintos. Por lo tanto, yo creo que parece bastante elemental que necesitamos un único sistema sanitario, que además sea de calidad, en el cual todos los niños, por ejemplo, tengan acceso a las mismas vacunas, que haya un calendario vacunar único, que tengamos en todos los sitios las mismas listas de espera y yo creo que España no puede soportar este aumento creciente de la desigualdad entre españoles. La ocupación de un bloque en la calle Compañía de Pamplona, propiedad del gobierno foral, ya tiene reacciones políticas. En UPN consideran que la toma del edificio se ha hecho sin que ni el gobierno ni el propio ayuntamiento hicieran nada para evitarlo y lamentan que la ocupación tenga el apoyo de Aranzadi, que forma parte del equipo del gobierno municipal del alcalde Joseba Asirón. Los socialistas del Ayuntamiento Pamplona aseguran que la toma de este edificio supone un claro desprecio al patrimonio público y a los intereses de la hacienda foral. Y desde el gobierno de Navarra, por su parte, de momento aseguran que tienen que tratar el asunto con el ayuntamiento. Hasta ahora no tenemos ningún contacto con ellos, no se han puesto en contacto con el gobierno de Navarra, pero bueno, estamos abiertos a hablar con ellos, a ver soluciones y a trabajar también incluso con el ayuntamiento de Pamplona en una posible solución para este tema. Bueno, y ayer por la tarde se registró un accidente en la Nacional 121 a la altura de Olite, resultaba herido el conductor del vehículo, pronóstico leve, pero el suceso nos dejaba esta imagen, un tanto distinta a lo habitual. Decenas de cerdos, de animales, que se hicieron con la calzada al volcar el vehículo que los transportaba. El camión, que sufrió un reventón, se salió de la carretera, invadió el carril contrario, ardió, algunos animales murieron, el tráfico quedó interrumpido tras el accidente. El herido leve era el conductor del camión que, aunque pudo salir por su propio pie del vehículo, fue trasladado al complejo hospitalario. Y si no han hecho ya su reserva para la cena de empresa de Navidad, puede que ya no encuentren sitio. Es una de las tradiciones ineludibles durante las fiestas que ha sobrevivido a la crisis y que vuelve con más fuerza si cabe. Queda ya muy poco para que se repitan estas imágenes. Son las cenas de empresa, amadas por unos y odiadas por otros. Una noche en la que los problemas y rencillas con los compañeros se quedan en la oficina. O al menos eso se intenta. Si no han reservado ya sitio, ojo, porque puede que ya no encuentren. Tenemos todo lleno desde hace un mes, más o menos. La gente este año se ha adelantado para hacer la reserva, sí. Para los días 18, 19 y prácticamente también para el 11 y el 12. Una tradición que ha sobrevivido a la crisis y que este año resurge con fuerza. Tuvo un momento más álgido quizás hace unos años. Luego bajó y las cenas eran más, como digo yo, de escote y de compañeros de trabajo que se juntaban para cenar. Y quizás ahora estos últimos, el año pasado y este, vuelva a repuntar otra vez el que la empresa paga la cena. Hay quienes las tienen a pares. Claro, tengo dos o tres. Otros se quedan sin ella porque les toca servir a los demás. Duro, mucha gente de golpe y al final es bastante complicado hacer todo a tiempo, pero bueno. La intención es no pasarse demasiado con el alcohol. Algo tranquilito, tampoco hay que pasarse mucho. No va mal, no va mal, depende del sitio. Pero sí, bueno, en la empresa nos controlamos un poquito, en el trabajo sí, claro. Lo importante es pasar un buen rato para celebrar la Navidad. Las comidas y las cenas de empresa no son lo único que comienza a notarse en esta cercana Navidad. También las tiendas y los centros comerciales que se llenan para hacerse con los primeros regalos. En uno de ellos encuentra nuestro compañero Cristian Betelú. Cuéntanos, se ve mucha gente estos días. Muy buenas tardes, Ricardo. Parece que las Navidades se adelantan en centros comerciales como estos. Y se augura, según unos datos, a los que hemos tenido acceso las mejores Navidades de los últimos siete años. Como decimos, cuatro de cada diez personas adelantan a estos primeros quince días de diciembre las compras de estos regalos. Unos regalos que, si bien es cierto, siguen siendo bastante tecnológicos. Tienen cabida también algunos otros más clásicos como los libros, la ropa o, por qué no, también las colonias. También tenemos que decir que los hogares españoles gastarán una media de 684 euros en estos regalos. Lo que supone un incremento del 10% respecto al año anterior. Tanto consumidores como los comerciantes están satisfechos de que esta Navidad sea de nuevo una de las mejores. La Navidad sobrevuela ya los centros comerciales y también lo que no es la Navidad. Ellos van a convertirse en el regalo estrella de esta época, tanto para grandes como para pequeños. Ya llevamos varios años con este tema de fabricando drones y helicópteros. Y este año, la verdad que, no sé por qué motivo, pero está un poco más de moda. Todos los niños lo están pidiendo, los adultos también están bastante fijándose en el tema. Y la verdad que no nos va mal, no nos va nada mal. Pero en esa lista de deseos también hay cabida para otros más tradicionales. Y primeros de diciembre puede ser una época para adelantarse a esas compras de Navidad. Hemos notado que hay gente que entra, sobre todo, para ver qué opciones de regalo tenemos. Más que el año pasado para estas fechas. Opinión la de los comerciantes que se acerca mucho también a la visión que tienen los consumidores. Sí, pero no hemos encontrado lo que queríamos. Bien, bien, gastando dinero. Tiene que venir bien el día y precisamente esos días no nos venía nada bien. Se mira un poquito y se encarga a principios. Y es que los más pequeños ya nos lo exigen. Unos drones y algún videojuego. Por eso es importante cazar al vuelo esas ofertas que todavía pueden encontrarse y que permiten ahorrar unos cuantos euros. Parece que estas Navidades serán, por lo menos, igual o mejores que las anteriores. Este año habrá que dosificar un poco porque el año pasado fue bastante fuerte. Entonces, habrá que dosificar. Más porque estoy trabajando. Así que ya saben, preparen las bolsas porque van a llenarse. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna asume la pérdida de su puesto en la fase de ascenso en Tajonar. La plantilla ha realizado la habitual sesión de recuperación tras sufrir su segunda derrota consecutiva. Una racha que esperan romper cuando el colista Atleti Club visite el Sadar el próximo domingo. Vuelta al trabajo tras la segunda derrota consecutiva en liga, por las cuales Osasuna ha abandonado los puestos de ascenso directo en los que ha estado en 11 de las 16 jornadas disputadas. La sensación de que no hicimos las cosas como teníamos que hacer, de que quizás perdimos un poco nuestra seña de identidad, que es lo que mostramos a principio de temporada, pero que seguimos ahí, que estamos en puestos de privilegio y que no por ganar dos partidos seguidos nos creemos más que nadie, pero por perder dos seguidos tampoco nos creemos menos que nadie y que vamos a seguir a tope hasta que podamos. Los rojillos sufrieron su segunda derrota más abultada de la temporada. Como en victoria, Osasuna no pudo reaccionar a los goles de su rival. Dos en la primera hora y un tercero en la segunda parte. Tanto el vestuario como el técnico son conscientes de que no hicieron un buen partido en Ponferrada. No vamos a poner ninguna queja a la victoria de la deportiva, pero yo creo que nosotros algún gol podíamos haber hecho y hubiese cambiado el partido. No hemos cometido algún error en defensa que ha facilitado quizás esto. Dos derrotas, dos victorias y otras dos derrotas. Este es el irregular balance rojillo en las últimas seis jornadas. En este momento tenemos una dinámica un poco... Tenemos que ajustar ahí, tenemos que ajustar y volver a crecer desde atrás. Hemos intentado mantener la portería a cero porque es primordial, es lo fundamental en segunda división. Lo estábamos haciendo hasta los últimos partidos a la perfección. Una intensidad que nos hacía estar ahí y esperar nuestra oportunidad y quizás estos dos últimos partidos hemos perdido eso. Jugadores y cuerpo técnico se exigen ganar en casa el próximo partido cuando el domingo a las cinco de la tarde reciben a un colista Athletic Club. El Izarra fue el último equipo de los tres navarros de segunda B en jugar este fin de semana. Lo hizo ayer por la tarde. El conjunto de Estellica mereció mejor suerte ante la cultural y deportiva leonesa, uno de los gallos del grupo. Parece increíble que el duelo finalizara en tablas y sin goles, sobre todo por las ocasiones de las que dispuso Izarra en la primera parte. El conjunto Estellica pudo perforar varias veces el marco de la cultural y deportiva leonesa a tercera en la tabla, un equipo que solo ha perdido dos partidos en toda la liga. Los locales llegaban con facilidad a la portería contraria. Mientras que los leoneses apenas inquietaron el marco de Navarro con estos disparos lejanos. Durante una hora hemos sido superiores al rival y es más, hemos tenido las ocasiones más claras, sobre todo en la primera parte dos ocasiones clamorosas y dos acercamientos muy peligrosos. La cultural ha tirado dos tiros de 40 metros en la primera parte, no ha hecho nada más. La cultural y deportiva leonesa se adaptó mejor al campo en la segunda parte. Ambos equipos alternaron golpes pues el Izarra no se achicó. Sin embargo, los visitantes comenzaron a rondar la meta local. El partido cambió en el minuto 67 cuando Ziganda fue expulsado tras esta entrada. El Navarro dejó la pierna y vio la roja directa. El árbitro reflejó en el acta que Ziganda una vez expulsado se dirigió hacia él gritando y le cogió la cara con ambas manos y que golpeó al banquillo visitante cuando se marchaba a vestuarios. A Lizarra le anularon este gol por fuera de juego de Pito. Sensación agridulce en la escuadra local mientras que los visitantes terminaron satisfechos con el punto obtenido. Tenemos ganas de ganar, esta cultural que llevaba tanto tiempo sin perder y yo creo que lo hemos merecido. El Izarra, un décimo con 22 puntos, tiene 5 de renta con respecto al descenso. Los navarros visitan al Burgos décimo tercero con 20. Esta noche podrán ver el resto de goles de la jornada de segunda división B que ya repasábamos ayer en nuestros espacios informativos. Los disfrutarán en el programa deportivo de Navarra Televisión, tiempo de descuento, en el que también va a estar el expiloto de motociclismo Alex Mariñel Arena. El de Irurzún fue galardonado el pasado miércoles con una de las cuatro menciones de honor por parte del gobierno. Ejemplo de superación, Mariñel Arena se recuperó de un coma inducido tras una grave caída de moto en Francia que terminó por apartarle de los circuitos con él. Hablaremos sobre su futuro más inmediato lejos del asfalto y de las carreras. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Con las navidades a la vuelta de las esquinas, hora de ir concretando nuestra carta a los Reyes Magos. Una carta en la que sin duda no faltarán juguetes, novedosos, coloridos, así como aparatos tecnológicos, pero tampoco sueños. Los sueños, las ilusiones que tienen cabida en esta historia. Juzguen ustedes mismos. Érase una vez tres Reyes Magos al frente de un gran laboratorio de sueños. Tres magos, tres sabios, que cuando se juntaban no había sueño que no pudieran realizar. Melchor es un erudito, es una persona que le gustan los libros. Gaspar es una persona amante de la naturaleza, de los animales. Y Baltasar es el de las estrellas, el más sibarita, el que viviría en un palacio de cristal, viviría en un gran palacio y tendría todo tipo de telescopios, todo tipo de artilugios para ver las estrellas. Porque a estos Reyes Magos los niños no les pedían balones ni cometas. Les pedían deseos, ilusiones, sueños que ellos convertían en realidad. Todos tenían respuesta. Hasta que un buen día, un niño soñó algo que ni tan siquiera ellos habían logrado imaginar. Ese gran sueño lo tienen que interpretar, no saben cómo interpretarlo. Y el que lo hace es Gaspar. Ya empieza la habilidad que se ha narrado al principio de Gaspar, que es la de hablar con los animales. Después va Baltasar, que es el que ya mira a la estrella. Y por último, para interpretarla correctamente, interviene Melchor, que como hemos dicho al principio también, es el erudito, el que sabía de libros. El que lee libros antiguos y dice, vaya, esta es la estrella. Él es el único niño que no necesita sueños. Él los propone y nos invita a viajar con ellos. Un viaje entre la naturaleza, a través del conocimiento que guardan los libros, surcando todas las estrellas, para escapar de los estereotipos, de las ideas preconcebidas, que nos empujan a creer lo que en el fondo no deseamos creer. Salgamos a preguntar a la naturaleza. Siempre sabia y atenta. Ahí encontraremos la respuesta. Melchor, Gaspar y Baltasar han abierto su laboratorio de sueños por Navidad y estáis todos invitados a participar. Bueno, pues son las voces del coro infantil y la Escolanía de la Coral de Cámara de Pamprona que interpretan una de las piezas de la cantata de San Nicolás, de Benjamin Britten. La clave de su programación navideña de estas Navidades. El concierto será el viernes, el día 11, a las 8 de la tarde en el Gallarre de Pamplona. Conoceremos la vida de San Nicolás a través de las voces de la agrupación coral de Cámara de Pamplona con la participación del tenor inglés Mark Padmore. Y hemos elegido, como digo, esta cantata donde habla no solo de la vida y milagros del santo de una manera humorística y profunda, sino también del mito de cómo ese San Nicolás, ese obispo de Mirra, se convierte en Santa Claus, en el Miculas, en San Nicolás, en Papá Noel o en el icono de la Coca-Cola. Así nos vamos. Más información ya lo saben a las 8 y media con Fermín Las Peñas. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos.